En Enfoque Matinal pasamos a la sección de tecnología de nuestro hermano Juan Medina. Buenos días Juan. Buenos días Franklin, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias a Dios. Felicidades en tu cumpleaños. Muchas gracias de verdad. ¿Estás joven para 25 todavía? Ay, eso es el que pasaron hace mucho. Pasaron hace mucho. Sí, de verdad que sí Franklin, muchas gracias por acompañarnos. Siempre a ti, gracias y muy satisfecho de tu trabajo aquí con nosotros en Enfoque Matinal. De verdad que el espacio que llenas y que cumple con tu capacidad profesional, la juventud, y vale la pena seguir trabajando y luchando. Muchas gracias de verdad, nosotros estamos comprometidos en colaborar y poner nuestro pequeñito grano de arena con todas las personas que necesitan nuestra ayuda. De verdad que sí Franklin, muchas gracias por acordarte. Vamos al termita de hoy. Dale a aprender como decimos con el mecánico. Vamos al termita de hoy. El tema que tenemos para hoy. ¿Cómo reportar y depurar un smartphone? Muchas personas se nos acercan día a día y nos preguntan cuál es el proceso real para poder depurar un teléfono antes de comprarlo, porque quieren saber si está por ejemplo bloqueado, si está en una lista negra, o está simplemente reportado en la policía. Pero también quieren saber cuál es el proceso que deben de seguir si el celular es perdido, se le pierde o se los roban. ¿Es posible que una gente compre un teléfono pensando que está en salud y en cualquier momento se le apague, se desconecte, porque lo consigue hacer quien es el propietario anterior? ¿Y cree que es un daño técnico? Exactamente. Eso pasa mucho, principalmente con los dispositivos de segunda mano que son vendidos acá en la República Dominicana. Entonces, para hacer nuestros contactos, pueden hacerlo a través de las redes, Medina Costa por Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Si también desean, pueden llamar a los estudios, pueden abrir los teléfonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta referente a este tema, puede hacerlo comunicarnos a los estudios. Lo primero que debe de saber una persona para poder seguir este proceso, ya sea para reportar el teléfono en caso de pérdida o robo, o simplemente para tener guardado el número de identificación, es el IMEI del dispositivo. ¿Pero qué es el IMEI del dispositivo? Es como la matrícula, como el acto de nacimiento. Es como el ADN del dispositivo. Cada dispositivo viene con el International Mobile Station Equipment Identity, o sea, la identidad del dispositivo, el ADN del aparato, es único para cada aparato y lo identifica cada vez que se conecta a una red de un proveedor de servicios. Para usted poder obtener el IMEI del aparato, que son 15 dígitos, 15 números, usted puede hacerlo marcando asterisco, almohadilla o símbolo de número, 06, número. Repítelo. Almohadilla, número, 06, número. Entonces le va a salir un código de 15 dígitos. Ese es el IMEI, el número identificador del aparato. En muchos otros, está detrás de la batería. Cuando usted quita la batería del dispositivo, lo Samsung, usted remueve la batería y hay un sticker en la parte de atrás que dice IMEI. Usted guarde... Si usted lo ve violentado, ese... Si lo ve adulterado. El IMEI del dispositivo debe de coincidir tanto en el sistema, en la parte interna, como en el sticker que viene de atrás. Si no coincide, fue modificado ya sea el housing o el aparato mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces para reparar el dispositivo se le cambian el sistema. ¿Y qué busca la autoridad judicial y policial cuando hace allanamientos masivos? ¿Busca el IMEI de los teléfonos que están en las prestadoras, los que son vendedores o intermediarios? Le voy a dar esa respuesta dentro de dos plantillas, porque vamos a hablar de eso. El caso es que cuando usted tenga este número de identificación, debe de guardarlo. ¿Por qué? Porque quizás lo puede necesitar en un momento para reportar el dispositivo o simplemente para localizarlo. Se da el caso en República Dominicana de que, lamentablemente, día a día somos víctimas de la inseguridad. Vienen unos atracadores rápidos en un motor y lo primero que le quitan es el celular. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, no hemos vuelto víctimas de las tecnologías y siempre queremos tener el celular, ya sea caminando, sentado o hasta dialogando. La tentación es una vanidad. Es una mobofobia. O sea, la fobia siempre utilizar a dejar el móvil. Siempre hay que tenerlo. Es una adicción. El caso es que se supone que cuando lo atracan a usted, le llevan al aparato, uno inmediatamente lo que quiere hacer es reportarlo, ya sea para recuperar el mismo... Pues el ladrón lo apaga de una vez. Lo apaga de una vez. Pero usted puede tener dos opciones. O quiere recuperar el aparato... O la información. O quiere recuperar su SIM. Hay dos formas para hacer ese tipo de cosas. Si usted lo que quiere es recuperar su SIM y no le interesa el aparato, usted llama a la compañía proveedora de servicios. Cuando llama, dice, me acaban de asaltar, quiero reportar el aparato... ¿No ha que llevar un documento policial del reporte de robo? No en ese instante. ¿Por qué? Porque eso es su propiedad. Es su propiedad. Cuando usted llama a la compañía proveedora de servicios, informa, me acaban de asaltar, quiero bloquear el dispositivo. Entonces, ¿qué procede la compañía? Confirma sus datos y si es así, entonces bloquean el email del dispositivo y le bloquean el SIM para que usted vuelva a sacar un duplicado. Al bloquear el email del dispositivo, ese aparato no va a volver a funcionar, no se va a conectar en la red, es República Dominicana. Ojo, si es un Samsung o algún otro dispositivo Android, existen algunos aparatitos o cajitas, como se le llama, que sirven para cambiar el email. O sea, el email se modifica para que crean que es otro aparato y no el que realmente se reportó y pueda ser utilizado. Pero puede darse el caso de que usted lo que quiere es darle seguimiento a su aparato. Para darle seguimiento, lo que debe de hacer es, en vez de llamar a la compañía proveedora del servicio, usted se apersona a uno de los dealers, pide su duplicado del SIM sin informar nada de la pérdida y va con la copia de su email. Va directamente a la policía y hace su reporte de arrobo, su denuncia, pone su querella y se la entregan. Usted informa el email del aparato. ¿Para qué? Para que el DICAT, el DICAT es el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, es subordinado al DICRIM. Está el coronel Licurgo, Yunes. Exactamente, el coronel Licurgo es el encargado del DICAT y es una unidad subordinada del DICRIM. Y de 18 años ahí. Sí, está haciendo un excelente trabajo, realmente. El caso es que pertenece, es subordinado al DICRIM, pero esta unidad la crea la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Al usted hacer ese reporte y no informar a la compañía proveedora de servicios de que se lo robaron el aparato y que lo bloqueen, ellos pueden darle seguimiento. ¿Cómo? Cuando lo activen. Vamos a poner un ejemplo. Me roban este dispositivo y te lo venden a ti. Te lo venden bien barato y tú ves que es barato, entonces tú dices, wow, déjame comprarlo. Cuando lo compras, agarras tu SIM y se lo pones al dispositivo. Cuando este dispositivo se conecta a las redes. Entra, aparece. Inmediatamente aparece que el celular a nombre, el chip a nombre de Franklin Guerrero, está conectado en un celular reportado robado. Entonces, de la policía te van a llamar para que te apersones y entregues el dispositivo. Ya sabes que si fue un robo a mano armada, tiene alguna consecuencia. Exactamente. Y te van a hacer cierta investigación. Cada vez que vaya a comprar un dispositivo, debe de depurarlo para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, usted, ya que procedió e hizo su denuncia, sabe que le pueden dar seguimiento directamente desde la policía. En el año 2014, se comenzó la materialización de un acuerdo con una compañía, una organización internacional llamada GSMA, con la República Dominicana, los operadores móviles y el Indotel. ¿En qué se basaba este acuerdo? En que todas las compañías proveedoras iban a cruzar, a intercambiar información de los emails. Reporte de desrobo, de pérdida o de sustracción. Esa base de datos de cada compañía que tenían esa información de que los aparatos o estaban reportados robados o perdidos, la iban a mezclar para hacer una base de datos general y la iban a compartir. Ya se hizo ese acuerdo. En el 2015 se firmó ese acuerdo y entró en vigencia. Pero posteriormente, el acuerdo también establecía de que el Indotel iba a crear una plataforma para que cualquier usuario pudiese acceder y confirmar si estas informaciones de ese email estaban limpias o no. Entonces, ¿qué es la GSMA? Y una gente que vaya a comprar un celular accediendo a ese acuerdo, a esa plataforma, no puede, sin tener que ir a la prestadora, saber si el teléfono que va a comprar, él teniendo el SIM, está denunciado. Realmente te funciona en un 80%. ¿A razón de qué, Franklin? De que eso se toma un tiempo para que la información suba a la base de datos. GSMA, gracias que tú hiciste esta pregunta, GSMA Internacional tiene casi 800 operadoras a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que si esta base de datos mundial se mezcla, hacen una sola, es casi imposible que un celular con algún reporte pueda funcionar en la red de cualquier país que haya sido signatario de este acuerdo. Vamos a ponerte el ejemplo simple. Tenemos un familiar en Estados Unidos y tiene el último teléfono, el último iPhone, y dice, wow, primo, mira, quiero regalarte este iPhone, te lo voy a mandar, tú lo desbloquea. Se lo manda el primo en República Dominicana y en Estados Unidos lo reporta como perdido o robado y el seguro le da uno nuevo. ¿Qué va a pasar con ese dispositivo, Franklin? Cuando suba la base de datos al sistema, que se mezcle con lo que son los proveedores de servicios, no va a funcionar en la República Dominicana porque ese email va a estar reportado perdido o robado. Antes de ese acuerdo, la mayoría de los celulares que se robaban en la República Dominicana los sacaban al exterior, principalmente a Colombia y a Sudamérica y Centroamérica, para reutilizar el teléfono con la facilidad que daba ponerle un chip nuevo y poder hacer una sola llamada por una negociación de narcotráfico. No solo eso, sino que Panamá era un centro donde muchos aparatos que se perdían acá iban a ser vendidos allá. De hecho, conozco la historia de un conocido nuestro que su madre le compró un celular en Estados Unidos. Se lo trajo de Estados Unidos para acá. Él duró dos meses usándolo. Cuando lo usó, lo llamó la policía y le dijo que ese celular estaba reportado robado. Cuando él investigó, ese celular se lo había robado acá en República Dominicana y se lo llevaron a Estados Unidos. Y por coincidencia de la vida, ella lo compró allá y él lo usó acá y perdió su aparato. Vamos a la parte concluyente del tema de hoy, Juan. Para el asunto de la lista negra, ¿qué es la lista negra? El blacklist es una lista donde están todos los e-mails que están reportados de estos dispositivos. Ya sea porque tengan deudas de pago de factura, que eso pasa, por ejemplo, con los celulares de Sprint. En Estados Unidos se sacan muchas veces celulares de Sprint para pagar facturas mensuales. Y lo que hace es que se envían a República Dominicana y lo utilizan acá. Llegará un momento de que van a quedar inutilizables. ¿A razón de qué? De que lo hacen con tarjeta de crédito clonada y eso está acabando con el negocio de las personas de venta de celulares. En la página de Indotel, usted puede acceder que la reestructuró completamente y puso esta herramienta a la disposición de todos los usuarios. A la página de Indotel.gob.do va la parte de enlaces y su portal GSMA. Allí accede a este subportal y puede poner el email de su dispositivo y va a comenzar a confirmar en la base de datos si este dispositivo está reportado en alguna de las compañías telefónicas signatarias de este acuerdo. Estamos hablando de Claro, Orange, Viva, Tricom y cualquier compañía en Estados Unidos. Sprint, AT&T, T-Mobile. Lo que quiere decir que antes de usted hacer una compra es bueno que depure estos dispositivos. Para finalizar, puede solicitar un reporte si usted está en el caso de que ha reportado este dispositivo, puede solicitar un reporte en Indotel para ver si el proceso del bloqueo del mismo en qué nivel está. Sin ir físicamente en Indotel. Sin ir físicamente. Es una plataforma que está totalmente interactiva y está vinculando tanto la base de datos de la República Dominicana como la base de datos de GSMA Internacional. Vamos a dejar algo para la próxima semana, Juan. Creo que finalizamos con éxito. ¿Cómo te hacen contacto? Nos puede contactar a través de las redes sociales arroba medinacosta en Twitter y arroba medinacosta1 en Instagram. Oye, ese nudo, esa corbata es difícil. No, es muy fácil. Sí, el que lo hace es fácil. Se hace en 30 segundos, es un Trinity sencillo. Lo vamos a hacer en la próxima semana. Así lo haremos en vivo. Finalizamos tecnología en enfoque matinal.